hola hola cómo estás bueno pues vamos a hacer nuestro siguiente vídeo donde vamos a trabajar otra vez los números pero vamos a hacer esta vez una manualidad con una cajita de cereales cualquier caja nosotros tenemos de esta vamos a necesitar alambre de colores y vamos a necesitar y vamos a necesitar una pluma y un marcador y eso es todo estamos listos vamos pues vamos a saludar a los amigos ¿Lista para saludarlos? Nos vemos muy pronto No con esa Con esa sí Hola hola cómo estás Hola hola cómo estás Hola hola cómo estás Hola hola cómo estás Yo estoy bien y tú qué tal Yo estoy bien y tú qué tal Hola hola cómo estás Hola hola cómo estás Hola 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 Bueno vamos entonces a hacer el día de hoy vamos a tocarnos esto de aquí Puedes tocarte esto de aquí Mi cara Repite mi cara Mi cara Mi cara Mi cara Como mi cara es pequeña o tu cara es pequeña decimos mi carita Mi cara Mi cara Mi cara Mira tiene forma de un óvalo y no sé que no es redonda Ok Puedes hacer un redonda 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 Puedes hacer un circulito así Mi carita redondita 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 El día de hoy vamos a hacer una carita redondita con el pelo así parado Así Y vamos a necesitar siete Así pon siete Con el número cinco Y hay uno y dos Siete Siete Alambres Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Puedes contar los alambres aquí, Mia? Tú también cuéntalos con nosotros en caso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Ocho, no, solo siete Siete nomás Ok, siete Con nuestra caja de cajita de cereal Tú y yo la vamos a cortar Bueno, mamá nos va a ayudar a cortarle Tienes que decir, mamá, que te ayude Porque vamos a cortar la cajita, ¿sí? Vamos a abrirla ¿Y otra, otra, otra? No, esto no va a hacer mamá Mira Lo voy a cortar súper rápido Tú le puedes decir a mamá que te ayude Mami, ayúdame, por favor Mami, ayúdame, por favor Eso es todo, mira Aquí Tápate la boca Muy bien Muy bien Vamos a hacer un círculo Si ves aquí Voy a hacer un círculo Vamos a abrir la tapa ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo juntas Vamos a hacerlo juntas Vamos a hacerlo juntas, ¿ok? Con mamá le decimos que te ayude, ¿ok? Dice, ayúdame, mami Ayúdame, mami Vamos a hacer un círculo Mira ese círculo Y ahora vamos a cortar alrededor del círculo Yo quiero hacerlo Lo vas a cortar tú Y yo Ok Si tú necesitas ayuda, puedes pedir ayuda Ayúdame, ayúdame, ayúdame un poquito Ayúdame, ayúdame, ayúdame un poquito Ayúdame, ayúdame un poquito Muy bien, y le cortó su basura Se cayó corduroy Se cayó corduroy, lo ponemos aquí Se cayó su huñito Ok, tenemos aquí nuestro círculo u óvalo, como les haya salido ¿Y qué vamos a hacer aquí? Esta va a ser nuestra carita Su carita, la cara, la carita Y vamos, ahí está la carita La carita necesita ojos Mira, con un marcador vas a dibujar dos ojos ¿Viste? Ponlo hasta aquí arriba Ahí vas a hacer dos ojos Un ojo, un círculo pequeño Otro ojo Píntalo adentro Eso El ojo, uno y el otro Dos ojos Y el de acá Uno y dos Dos ojos Y también necesitamos ahora una nariz Voy a decir nariz Nariz Dibuja la nariz Una nariz Y ahora la boca, sí Una boca feliz Eso Mira qué bonito Esta es mi carita Ahora, ¿qué pasa? Que no tenemos el Pelo El pelo Vamos a hacer siete huequitos con una pluma ¿Tú tienes una pluma? Yo quiero Mira lo que vamos a hacer aquí Yo quiero hacerlo Pues tú vas a hacerlo Yo te voy a ayudar, ¿ok? Porque esto nos podemos pintar Con una pluma vas a hacer Uno Yo quiero hacerlo No, mamá lo ayuda Uno Dos Tú cuentas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Siete, ¿siete qué? Huecos En esos huecos vamos a poner los siete alambres ¿Estás lista? No quiero hacerlo Ahí, eso Uno Y lo vamos a doblar Mira, lo pones acá arriba Y lo doblas así Ok, yo quiero hacer eso Uno Mientras tú haces eso Vamos a contar todos, ¿ok? Contamos del uno al diez Ok, con los patitos Un pato, dos patos Un pato, dos patos Tres patitos Cuatro patos Cinco patos Seis patitos Siete patos Ocho patos Nueve patitos Diez patitos Son Otra vez Un pato, dos patos Un pato, dos patos Tres patitos Cuatro patos Cinco patos Seis patitos Siete patos Ocho patos Nueve patitos Diez patitos Son Un pato, dos patos Tres patitos Necesito dos más Dos más Ahí hay dos más Mientras seguimos poniendo el pelo a nuestra carita Vamos a cantar el uno al veinte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho Diecinueve, veinte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho Diecinueve, veinte Muy bien Terminé Terminaste ¿Tú también terminaste? Muy bien Mírala el pelo a nuestra carita Ahora sabes qué Vamos a poner tres pepitas en cada pelo Un pelo, tres pepitas Vamos a poner tres pepitas en cada pelo Una pepita Vamos a repetir Dos Dos pepitas Y Tres pepitas Tres pepitas Vamos acá en el pelo número dos Una pepita Tres pepitas Tres pepitas Muy bien Dos pepitas Una más Tres pepitas Tres pepitas Vamos al siguiente pelo, otro pelo Una pepita Muy bien Dos pepitas Repite pepitas Tres 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 pepitas para arriba, hacer algo. Vamos a hacer número tres. Tres pepitas. Acá. Una pepita. Seguimos. Dos pepitas. Dos. Falta una. Tres pepitas. Porque yo estaba en verdad tres más. Una pepita. Dos pepitas. Y la última. Tres pepitas. Vamos acá. La última, el último pelo. Una pepita. Repite. Dos pepitas. Y la última. Tres pepitas. Muy bien. Pelo. Mira, qué bonito. ¿Te parece a ti? Sí, no. Bueno, pues hemos terminado nuestra actividad de hoy. Cantamos y cantamos los números con nuestra carita redondita. Ok, estamos listos para decir adiós. Ok, vamos a decir adiós entonces y muchas gracias. Adiós. 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 Nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós